Hola, 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 ahí me voy a sentar y todo, mira tenemos aquí una mesita que nos ha regalado una clienta, la tenemos que restaurar y dejarla bonita para el escaparate, son las 10 menos 10 de la noche, chicas, chicos, no me da la cabeza más hoy, me he dejado unos cuantos whatsapp sin responder, por favor no os enfadéis, pero es que no me da, no me da, no me da, hoy hemos tenido, a ver que quiero que, hoy hemos tenido un montón de visitas, hemos empezado a la mañana con Íñigo, que ya hemos organizado un montón de cosas y de eventos, un besito mi rey, hemos tenido a nuestra chica de Bilbao y hemos tenido una tarde fantástica que mañana os compartiré el vídeo, porque ha venido un grupo de mujeres de media España, de media España que estoy encantada y feliz, con lo cual ha habido mucho trajín aquí en tienda y claro, si hay aquí mucho trajín en tienda, los whatsapps se quedan un poquito más atrasadillos, por eso os pido perdón, pero entre mañana y pasado prometo responderos a todas y a todos, así que me voy a ir a mi casa, voy a descansar, que mañana me espera un día larguito, de mañana y tarde, porque están llegando muchas cositas, está llegando mucho baño y hay que colocar todo, os iré enseñando absolutamente todo, ¡ay! que es que están llegando preciosidades, madre mía, que de cosas bonitas, os voy a enseñar, ¡ay! preciosas, me voy para mi casa, de nuevo, mil perdones, mil perdones a todas las que no os he contestado hoy, y a todos los que no os he podido contestar hoy, pero necesito también resetear mi cabeza un poquito y me voy a descansar, ¡hasta mañana! ¡Hasta mañana! Un besito a todas y a todos y que descanséis.